En un golpe significativo contra los carteles en México, el Ejército mexicano ha detenido a un destacado líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, conocido como El Manchado. La captura se llevó a cabo en una operación coordinada por fuerzas de seguridad federales, marcando un hito importante en la lucha contra una de las organizaciones más poderosas del país. Detención estratégica La operación, realizada en la madrugada del miércoles, involucró un despliegue significativo de elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Fuentes militares informaron que El Manchado fue capturado en un domicilio ubicado en una zona rural del estado de Jalisco, donde se había estado escondiendo tras varios meses de seguimiento e Inteligencia ¿Quién es El Manchado? Alias El Manchado ha sido identificado como uno de los principales operadores del CJNG, responsable de coordinar actividades no legales, su historial es extenso, y se le atribuyen múltiples actos De adversidad en la región Antes de ascender a un puesto de liderazgo dentro del cártel, El Manchado sirvió como escolta personal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder máximo del CJNG Antecedentes del CJNG El CJNG es una de las organizaciones más temidas y con mayor presencia en México y a nivel internacional Fundado por El Mencho, el cártel ha sido responsable de una ola de adversidad sin precedentes en varias partes del país, disputando territorios con otras organizaciones y enfrentándose directamente Con las fuerzas de seguridad mexicanas El arresto de figuras clave como El Manchado representa un golpe significativo para su estructura operativa Reacciones y consecuencias El arresto de El Manchado ha sido recibido con alivio y esperanza por parte de las autoridades y la ciudadanía, quienes ven en esta captura una señal de que la lucha contra el cartel organizado Puede dar frutos Sin embargo, expertos en seguridad advierten que la captura de líderes puede desencadenar represalias y reacomodos dentro del cártel y en las regiones que controlan El futuro del CJNG Con la detención del Manchado, se espera que el CJNG enfrente un periodo de incertidumbre y posibles conflictos internos mientras otros miembros del cártel intentan llenar el vacío de poder Este escenario podría generar una escalada de adversidad en las zonas donde el cártel tiene presencia, ya que tanto autoridades como grupos rivales intentarán aprovechar la situación para debilitar Aún más a la organización La respuesta del gobierno El gobierno mexicano, por su parte, ha reiterado su compromiso de continuar con las operaciones contra el CJNG y otras organizaciones El presidente y altos mandos de seguridad han destacado la importancia de la cooperación interinstitucional y el uso de inteligencia para desarticular estas redes Conclusión La captura del Manchado marca un avance significativo en la lucha contra el CJNG y envía un mensaje contundente a las organizaciones sobre la determinación del gobierno mexicano de combatir el CARTEL Aunque el camino por delante sigue siendo arduo y lleno de desafíos, este tipo de operaciones representan un paso crucial hacia la restauración de la paz y la seguridad en el país ¡Gracias!